¡Gracias! ¡Gracias! La investigación que ha venido desarrollando en el último año un grupo de más de 30 investigadores de nuestra casa de distintas facultades y de distintas disciplinas, esencialmente biólogos, geólogos, geógrafos. También tenemos otros representantes de otras carreras en la Facultad de Unidades y próximamente, sin dudas, se van a sumar representantes e investigadores de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas. Simplemente, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca contribuir al desarrollo de una región, de una vasta región, que constituya una importante zona para el desarrollo, en definitiva, de diversas actividades en comodidad? No los aburro más, los dejo con quienes son los verdaderos representantes de nuestra universidad en esta actividad. Por otro lado, desde la universidad veíamos que cada vez en el área protegida de rojas coloradas, había más intensidad de actividad, tanto de pesca como actividad recreativa y turística. Y bueno, eso nos llevó a empezar a pensar la posibilidad de construir un equipo multidisciplinario, de tomar un equipo de trabajo, que nos permitiera tener una mirada multidisciplinar y amplia respecto de esa área, y por otro lado, construir un documento que nos permita trasladar a las autoridades de aplicación, en este caso, el Ministerio de Turismo, para poder concretar una área protegida de la zona. Bueno, ese trabajo se llevó a cabo, como me decía, a fines de 2017, 2018, comenzamos a hacer algunas salidas de campo. Primero salidas grupales, posteriormente hicimos algunas salidas más individuales por un grupo disciplinar. Como dijo Fabián, este grupo disciplinar está integrado por investigadores y docentes de la universidad, y también alumnos de la universidad, son características fisiográficas excepcionales en la zona. O sea, es un lugar con, desde el punto de vista geológico, geomorfológico, biológico y cultural, hay aspectos que son muy destacables y muy valorables, y que requieren de medidas de protección y conservación. Es necesario aplicar medidas de conservación. Por otro lado, como les comentaba Fabián y les comentaba yo, también hay una gran cantidad de usos en la área. Hay usuarios de 4x4, camines, gente que hace trekking en el Pico Salamanca, hay gente que va y hace visitación en el bosque petrificado de la zona del Pico Salamanca, campamentismo, pesca, bueno, una serie de actividades bastante diversas, y con cada vez mayor cantidad de uso, digamos, o sea, cada vez más cantidad de gente en ese espacio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.